Estar en este En el que siempre pierdes Como una rutina Eso es algo terrible Pues dentro de estas mentiras Se oculta sinceridad Lo que siembras es lo que Luego tú recogerás Si te dejas llevar por la corriente Es un error Esta te engullirá Junto a esas olas Tienes un falso sueño No tienes esta esperanza Pero si crees en él Un día Se hará realidad Corre por estas tierras Vuela sobre ellas Baila sobre el cielo Como el viento Con toda esta actividad Aumentan los problemas Más Y en mi cabeza Gira esta pregunta Una vez Sus ojos brillarán Para así poder saber Si el viento Soplará con fuerza Al atardecer Pues con esta rutina No será suficiente Para ser felices Hace falta algo más Si tú me das el calor Creo poder sobrevivir Mis lágrimas caerán sin cesar Como la lluvia Como la lluvia Como brotan Las flores También van a mi amor El sol brillará Sobre ellas Para ti Aunque me roben parte De lo que siento De lo que siento por ti Seguiré siendo fiel A mi corazón Tienes un falso sueño No tienes esta esperanza Esta imagen sobre ti Fue la que Yo primero vi Viajemos por las tierras Que hay en tu corazón Como esos huracanes Que hay En tu amor Amén 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 Gracias por ver el video.